Muy buenas a todos, yo soy Kaido y bienvenidos un día más a un vídeo de Legend of Mushroom. En el día de hoy os traemos la clase más esperada de todas, el Rey Demonio. Vale, antes de empezar con esta clase quería hacer un apunte. El clan ya tiene Discord, ¿vale? Clan de Discord inter-servidores donde estaremos apoyando a todos, comentarios, comentando temas de guerras, de clanes y sobre todo ayudando a subir de poder a todo el que necesita subir de poder, ayudando con builds, ayudando con mascotas, ayudando con todo lo que podamos a todos. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace al Discord, ¿vale? Os esperamos por ahí. Dicho esto, entramos con el tutorial. El Rey Demonio, ¿en qué se basa? En ataque, aturdimiento y crítico de habilidades, ¿vale? El Rey Demonio es un mago como el vidente, pero va full ataque. Full ataque y crítico de habilidades. Esto es lo más importante que tenemos que saber sobre el Rey Demonio. ¿Vale? ¿Cómo tenemos que buildear el set de habilidades? El set de habilidades es muy importante, la vida, el escudo, ¿vale? La vida y el escudo para este personaje. Después, los meteoritos, ¿vale? Que aumentan un 30% el daño de tus propias habilidades durante 5 segundos. Este es muy clave para él en niveles bajitos. Después le podemos acompañar con un golpe dimensional o con el espera. ¿Vale? Esta bomba de oros no le vale para nada y vale el himno tampoco, en absoluto. Después, para niveles un poquito más avanzados. El desarmar, bien. Aturdimiento, bien. Aunque el propio personaje aturde bastante. Pero le viene bastante bien. Aquí podéis variar con el aturdimiento según el nivel que tengáis estas habilidades, ¿vale? La bomba de humo también es muy buena, la bomba de humo. Seguimos con... Incursión de rayo. Que te proporciona un escudo de invulnerabilidad, ¿vale? Este es muy bueno. El ataque de clon. Y, por último, la matriz de tarot. Como dije en el último vídeo, no quiero entrar en detalles con estas tres. Porque como vemos, de momento ni siquiera están disponibles. ¿Vale? Pero, en todo caso, nos quedaríamos con Luna Carmesín. Es la más indicada para él. Vamos con el set de mascotas. El set de mascotas es muy recomendable llevar elfos, espíritus y gatos. ¿Vale? Y dragones. Vamos a ver. Vamos a crear aquí un plan desde cero. Y lo suyo sería llevar un espíritu, un gato, un elfo. Y en caso de no tener ninguna de estas, podéis optar por el dragón mecha. Y por este dragón. Esto sería una build basiquita. ¿Vale? Una buena build para el rey de monedas. En el caso de que tengáis alguna de estas desbloqueadas, las que son muy buenas para él, es el dragón, obviamente. Y el zorro. ¿Vale? Que prolonga el aturdimiento. Estas dos inmortales son muy buenas para él. Vamos con el set de reliquias. Entonces, el set de reliquias tenemos que ponerle la del rey demonio, obviamente, como su nombre indica. Por aquí. O el anillo hueso de dragón, ya que tenemos dragón, en caso de tenerlo. O si no, el cometa relámbado. ¿Vale? La pluma de tornado también puede llegar a ser buena opción, pero yo, personalmente, prefiero quedarme con el cometa relámbado. ¿Vale? Esta es la opción vuestra. Pero, si tenéis dragón, obviamente, esta es la mejor. Por aquí. Nos quedamos con esta, con cristal, ¿vale? En el caso de tener el zorro. Y en el caso de no tener el zorro, la caja sobrenatural. ¿Vale? Aumenta el daño de compañeros gato y ciervo. Si queréis poner un ciervo para acompañar porque necesitáis más defensa, también está bien. ¿Vale? También es muy buena. Vamos con las estatuas. Las estatuas de cristal fantasmal, ¿vale? Para early game viene muy bien. Por la caída de meteoritos, que aumenta el efecto 30%. ¿Vale? Si no... Estatua de tiempo. Estatua de tiempo es muy buena. Porque aumenta la duración de los efectos desarmar, aturdimiento y bomba de humo un 50%. ¿Vale? Eso nos interesa bastante. Esta está muy bien también porque aumenta la duración de los efectos de matriz de tarot un 50%. En el caso de que tengáis matriz de tarot, viene muy bien, efectivamente. Pero yo, en lo personal, prefiero quedarme con estas porque equiparía dos de estas y la matriz de tarot solamente una. Entonces, prefiero buffearme dos habilidades a buffearme solo una, aunque esta una esté bastante chetada. Prefiero quedarme con esta, en lo personal. ¿Ok? Vamos con los collares. El collar de tormenta. En el caso de tener ataque clon. El alma heroica. ¿Vale? Para la incursión de rayo. Y el collar del abismo. Cuando tengáis, luna carmesí. Si no, de bastante poco os va a servir. Porque gruñido de dragón es para berserkers. Y flecha del viento es para ballesteros. ¿Ok? Los libros, igual que siempre. Los tres del medio. PVE. El primero PVP. Y el último también. Aquí, yo sigo quedándome con el libro de betas. ¿Vale? Para mí, en lo personal, es bastante mejor para este personaje, justamente, que el libro llameante. Pero aquí podéis variar vosotros. Lo que vosotros preferáis. ¿Ok? Con esto, finalizamos las reliquias. Y nos vamos al set de almas. El set de almas es un poquito complicado. ¿Vale? Porque todavía no desbloqueamos las rosas. Y el rey demonio es una clase que juega muy en late game. Que el poder real de este personaje vendrá cuando ya tengáis la clase en el despertar. ¿Vale? Entonces, buscaremos en las almas daño crítico y daño de ataque básico. Daño de ataque básico y daño crítico. ¿Vale? Esto es lo que estaremos buscando para el rey demonio. Cuando podamos desbloquear las rosas. Ojo de abismo solar es la indicada. ¿Vale? Y la otra es hoja ardiente. Pero hasta que no las tengáis desbloqueadas. Estaréis un poquito nerfeados con este personaje. Entre comillas. ¿Vale? Entre comillas. Porque es un personaje que está muy fuerte ahora mismo. Entonces, con esto finalizamos el tutorial por hoy. Os esperamos por el Discord. Todo el clan. Se agradece un like. Un sub. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Chao! ¡Chao!